muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo mire estamos en otro capítulo más de quien sí que impacte este banner de armas pues si bien no es la delicia las dos armas de cinco estrellas son más o menos interesantes vale porque más o menos interesantes porque en el caso de la joma les sirve a muchos personajes o todavía darle algunos ejemplos de ellos y en el caso del sueño de las mil noches pues bueno es el arma en ágidas que hace falta para completar el combo en ágida que de por sí es buena con ágida y con alguno que otro personaje pues ahí está la situación bien por lo pronto hablemos de las cinco de las armas de cinco estrellas vale tengo la energía creo que la cargo puesta no sé si la cargo puesta pero lo cargo puesta su arma no vale a no sé que la cargó en el caso de la gira tenemos el sueño en las mil noches la maestría elemental y bueno otorga un poquito más de maestría o toca más dañito etcétera etcétera no es una mejor arma para ella puede ser de daño pero bueno ahí está porque podríamos ponerle por ejemplo de cuatro estrellas para que sea más dañina tenga más daño crítico por ahí hay otros de maestría por ahí me parece que hay algunas otras otras opciones de maestría que podríamos beneficiarla por ejemplo está de aquí que es de cuatro estrellas para por lo menos tener maestría así como la otra etcétera 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 vale y bueno estos libritos de por sí abundan en algunos vamos van a un último van a ver que han salido así que pues ya está igual yo también algunos la ponen con el cuento de dragones así que tampoco es que sea necesaria vale por el otro lado hablemos de la coma coma personajes que le pueden sacar provecho vale de hecho si usted lo observa tengo tres no me pregunte cómo conseguir tres hay algún vídeo en el canal donde básicamente saqué dos y saqué una tercera en algún momento después de eso vale como pueden ver la lleva mi shanglin la puede llevar raiden la puede llevar cualquier otro personaje que utilice en este caso el daño crítico independientemente del aumento de vida y el aumento de este de bono de ataque de proporción a la vida pues puede llevarla a cualquier otro personaje con daño crítico así que es un arma muy buena y además te da un 20% de vida y te da daño crítico y un ataque más o menos a mediano entonces tenemos por aquí el caso de song lee y repito cualquier otro personaje que puede llevarla por ejemplo en caso de justado que por ahí debe estar me gusta o olvidada rinconada debería tener su coma ella también aquí está tiene su coma vale el caso de sean link que recientemente la cambié y le puse su coma vale le puse una forma no sé por qué le puse una forma sean lee pero bueno y tiene una forma sean link entonces nos podemos mejorar en ese sentido son personajes que si lo vas y utilizan otros personajes que pudieran sacarle provecho bueno se la quieren poner a una candas que tampoco no es común vale otro tipo lanza no sé se la quieren poner así no y se la quieren poner es decir la que sería eso ya está bueno se la quiere poner a mica que no es la mejor opción pero por la vida puede ayudarlo vale la chebru si quieren poner algo de vida aunque ya hay otra arma que funciona mejor para ella no se la quieren poner para que haga un poquito más de daño crítico pero realmente no vale la pena y ya está chicos no hay más vale realmente la joven era hace mucho tiempo era poner la mejor para ajustado pero pues bueno ya quedó un poquito desplazada en ese sentido hasta que salga algún otro personaje que le saquen muchísimo provecho en cuanto a las armas de 4 estrellas vale viene un arma interesante vale que quiero que ustedes tengan mucho mucha presten atención esta arma la va a probar mi amigo cristóbal en su momento ya os dije es la de color verde esta que está lo último que se llama gancho del triunfo vale esa arma es un arma de mandoble cuidado con esa arma porque si bien acaba de salir ahorita puede ser un arma que llegue a funcionar bien porque llegue a funcionar bien repito vamos a probarla no está al cien por ciento dicho que vaya a funcionar al cien por ciento pero pues ya futuro se llega a sacar r5 que es lo más probable que si salga en un futuro vale pues va a terminar busteando a personajes como por ejemplo de look inclusive probablemente a la más a la señorita mabuica o inclusive a personajes que hablé de esas armas como lo puede ser este señorito aquí game que quiero decir con esto vale básicamente recuerden que hace un tiempo salió un personaje que se llama y se llama se me olvida el nombre vale aquí lo tengo el equipo que se llama si año vale que es básicamente preservadora de nubes la cual pues bueno nos permitía usar esta habilidad que precisamente que vuelvo la tengo y nos permitía saltar vale entonces al hacer esto de lo que es uno de los personajes inclusive gaming que hace mucho daño sin tener esa habilidad de caída salvo por el caso de ese año vale y en el caso de gaming que gaming si lo hace de manera natural entonces esa arma lo que hace es bustear ese tipo de daño vale y lo bustea brutalmente si bien repito no es un arma de 5 estrellas perdón no es un arma de 5 estrellas pues puede terminar siendo bastante buena por esa razón vale de ahí en fuera las otras cuatro armas no es que sean lo mejor tenemos por ahí el arco de favonius la espada en el rugido de león rugido de león y esa otra catalizador morado vale tenemos tenemos por ejemplo a ver catalizador dónde está señorita un segundo que me pongo nervioso chico el catalizador vale catalizador aquí lo tengo r5 digo lo tengo a rango 5 y no lo uso vale ese efe no sirve es un catalizador que nadie va a usar a menos que usted quiera probarlo por probarlo y sacar un poquito el ojo y ver las reacciones ya está fuera de eso nada vale este lanzas no antes de la lanza porque se ha dejado lo último este espadas vale la espada espada del aquí donde está el león rugido de león aquí no tengo r4 no ni el izquierdo el abuso vale solamente por por aumentar el daño contra los amigos afectados con piro y llegamos en un futuro a tener un personaje que haga muchísimo daño por piro por espada que no recuerdo si hubiera alguno vale pues ahí está vale solamente por espada y por y por electro así que bueno ya está así que nada en el caso de me falta agua en el arco el arco porque vamos a poner arco para que el arco de favonius si quieren sacar más partículas bueno está bien es un arco más o menos y lo quieren sacar yo realmente no lo uso para mí el mejor arco en este caso el sacrificio pero pues no todos los personajes lo pueden usar en el caso de el arco de favonius y que le viene mejor al personaje gorón vale vamos a buscar a gorósito por aquí vale que considero que actualmente es el único que realmente puede usar ese arco bueno por ahí está también madame ping y va a decir está faru san que también faru san es uno de los personajes que puede usar ese arco vale aunque yo prefiero llevarlo con este o con el otro parece en el caso de fuerza puede usarlo también he visto gente que lo usa muchísimo por las partículas blancas pero hay que ponerle a mucha probabilidad yo sinceramente si tuviera que escoger en el caso de faru san creo que su habilidad es de seis segundos así que bueno no 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 lleva no lleva sacrificio vale entonces le pondría a favor este otro vale ya está y en el caso se me olvida por ahí de goró a ver si encuentro con los hitos pero acá está global en caso de gorós y que recomiendo muchísimo esa arma vale pero es un arma muy específica para él en ese sentido porque porque aprovecha la recarga aprovecha las partículas blancas y es un arma que bueno ayuda bastante a goró realmente para conseguir bastante como se llama recarga la con la cual sí que le hace falta un poquito y sí que recordó pues bueno realmente activa esa habilidad multihabilidad ulti que es la misma la misma dejada la única diferencia entre realidad la última es que la última es desmovible vale te puedes mover y la siguiente la habilidad pues pues la misma de la última pero no se mueve fuera de ello si tenéis aguro y lo conseguís el 4 pues ahí está pues lo puedes usar con oro actualmente no lo uso aleguro es más para personas para equipos geo de hecho tengo cuatro y lo probé y realmente tampoco es que el axe 4 sea una panacea vale y otra cosa me faltaba la lanza la lanza chicos esta lanza mucha gente la recomienda yo sinceramente aquí la tengo guardando polvo tengo un chingo de ella no vale la pena la lanza no vale la pena a menos que la vayas a usar en personajes de dentro pues puede ser de dentro y que obviamente tengan composición hidro y piro y tanto una como la otra son extremadamente raras de usar personajes que pueden usar esa lanza si es que quieres verlo yo me acuerdo ahorita nada más por ejemplo yao yao es ponerse la yao yao y quieres ponérsela una shangling para hacer vaporizar más fuerte perdiendo el daño crítico bueno ahí está es la opción que se me ocurre en este momento y habrá otras más como juntado inclusive pero realmente yo no le podría esas armas no por gusto propio no se nos pondría buenas noches y ya está chicos ese es el banner de armas no hay más que hablar podría hablarles de algunos otros ejemplos que valgan la pena pero sería perder el tiempo y el tiempo de ustedes valioso para mí mejor así que nada chicos ese es el gachapon y os gusta uno u otro pues ahí está recuerden que el sábado tenemos un evento en el vuelvan a participar sus mejores amber en tres pruebas que voy a poner y el que saque la mayor puntuación pues bueno ese se va a llevar el pase de batalla y o en su defecto las bendiciones lunares para los primeros tres lugares yo soy vivir nos vemos hasta la próxima bye